En Economía Digital nos hemos trasladado hasta el Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora de estas características en España. Hoy estamos con Rafael Méndez, con fundador de Estoco Logistics. Estoco nace de la necesidad o del problema que tiene la logística convencional de grandes volúmenes que es poco flexible. Los almacenes están donde están, no se pueden mover, puedes trabajar con un operador logístico que puede tener varios almacenes en toda España, pero igual esos almacenes están en códigos postales específicos. Y la realidad de la economía de hoy es que las empresas necesitan acercar sus mercancías a donde van a ser utilizadas, ¿vale? Porque al final la logística es hacer disponibles las mercancías o hacer disponibles las cosas en los lugares adecuados para las personas adecuadas para realizar las actividades adecuadas. Tenemos dos años con clientes, dos años con actividad comercial, la cual hemos desplegado la red logística más grande de España, que son más de 500 almacenes en todo el territorio. Almacenes para todo tipo de actividades o todo tipo de mercancías con operativa especializada por un lado, en un modelo de pago por uso, ¿vale? Y además todo digitalizado. Permite a los clientes hacer tres cosas. Número uno, permite acortar el tamaño de sus cadenas de suministro. Segundo, los hace más eficientes y reduce sus costes operativos. Y algo muy importante, hace que sus operaciones logísticas sean sostenibles. Estar en la incubadora, o mejor dicho, yo digo que la incubadora logística 4.0 es el lugar donde hay que estar para vivir de primera mano y en carne propia la innovación logística, al menos en el sur de Europa. Entonces nos sentimos en el lugar donde tenemos que estar. ¿Por qué? Porque es un ambiente vibrante, emocionante, de muchísima colaboración, no solamente entre nosotros como empresas TOCO, sino con las otras startups que forman parte del ecosistema y con las instituciones también del Consorcio de la Zona Franca y todo su ámbito de acción y de influencia. Y estamos todo el tiempo en distintas áreas, las startups que estamos aquí trabajando nuestros módulos de negocio, que no son otra cosa que, a través de la innovación, mejorar los procesos logísticos. Nosotros en almacenaje, hay otra gente que lo hace en otras verticales o en otras actividades de la cadena de suministro. Siempre desde una perspectiva digital, apoyándonos muchísimo en la tecnología y compartimos mucho enojado además. Compartimos enojado, compartimos contactos, realizamos actividades en conjunto, nos apalancamos los unos a los otros. Ese es uno de los primeros grandes beneficios. El otro beneficio es que tenemos acceso a recursos y herramientas que permiten llevar nuestro modelo de negocio a un siguiente nivel. Entonces ya más que son instalaciones fabulosas donde nos sentimos realmente como en casa y muy cómodos para poder llevar a cabo nuestra actividad. Que, como ya he explicado, somos operador logístico digital. Es verdad que los clientes nos envían mercancías físicas que nosotros gestionamos por ellos en todo el territorio porque también somos operador logístico. Tenemos la parte digital, pero somos el operador logístico a cargo de las mercancías. Pero estamos aquí, estamos aquí en Barcelona con un equipo de 11 personas donde estamos coordinando todo esto que ocurre, digamos, tras bambalinas. Porque el cliente lo que ve son dashboards muy simples donde es tan fácil casi como arrastrar archivos a carpetas. Realmente lo que están haciendo en el día a día de gestionando sus mercancías en distintos puntos de España. Y lo ven todo luego en reportes, en gráficas, en analítica avanzada y todo muy sencillo que estamos integrados además con sus sistemas e integrados con todos los almacenes. Y para ellos es muy fácil lo que es gestionar sus mercancías. A medio y corto plazo, o a corto y medio plazo, en esto que estamos, como te he dicho, tenemos dos años ya con clientes de actividad comercial. En estos dos años hemos creado la red más grande de almacenes o la red logística más extensa de España con más de 500 almacenes. Y estos 500 almacenes representan cerca del 20% del total de proveedores 3PL de almacenaje de España. Entonces, número uno, ya tenemos dos años con actividad. Queremos consolidar y seguir creciendo nuestra cuota de mercado porque somos una startup donde todavía estamos consiguiendo ese cliente ideal que sea capaz de entender que a través de herramientas o de la ayuda de estoco, mejor dicho, puede hacer su logística más eficiente, sostenible, resiliente, ¿vale? Que luego hablaremos de ello. Y que estén también muy con ganas de digitalizar más sus operaciones. Otra cosa en lo que estamos es en profundizar nuestra tecnología, que si bien ya es de base en la nube cloud y de base de inteligencia artificial, pues queda mucho trecho. Y además, con lo rápido que van las cosas, tenemos que estar al día. Entonces, estamos en un proceso. Hemos ganado, o nos han otorgado, mejor dicho, la subvención Neotech de Sedeti, ¿vale? Para ampliar nuestra tecnología. También a través de la incubadora hay una partida porque somos una startup de status gold aquí en la incubadora 4.0 para desarrollar más nuestra inteligencia artificial. Y estamos en ese proceso. En ese proceso de hacer nuestra inteligencia artificial, en hacer nuestra tecnología, en hacer la plataforma de gestión estoco, ¿vale? Muchísimo más eficiente para crear mucho más valor en los clientes. Nuestros retos son los mismos de la logística, de la logística en general. Número uno, sostenibilidad. Tenemos que crear una logística más sostenible, entendiendo que la logística es una de las actividades que tienen un mayor impacto negativo en el medio ambiente y tenemos que ser capaces de crear modelos de actividades logísticas que por el contrario sean sostenibles, ¿vale? Y así romper, digamos, ese estigma negativo que tiene la logística. Reto número dos, digitalización. El 80% del parque logístico español son pequeñas empresas, ¿vale? Que tienen un acceso más difícil para todo el tema de digitalizarse y transformarse digitalmente. El tercer gran reto que tiene la logística es la resiliencia, ¿vale? Es decir, una logística que sea capaz de ser resiliente y adaptable ante las constantes disrupciones que tienen las cadenas de suministro. Gracias. 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 Gracias.